Música Comisario, ¿qué pasó? Bueno, en el día de la fecha se recibe un llamado donde nos informan que se encontraría una persona. Primeramente se estaría descompuesta, viene el zanco local y puede contestar que se trata de una persona sin vida. Venimos acá, se encuentra una persona no más de 30 años, masculina, y estamos acá investigando con la doctora para saber los motivos de esta muerte. ¿Alguien dio aviso? ¿Hay testigos de esto? Por el momento lo que nos da aviso es del zanco local. Después estamos investigando si hay algún testigo para agregar la causa. Doctora, ¿y usted qué pudo contatar? Que es una persona masculina, de joven edad, con una lesión en el cráneo, y básicamente esa que sería la presunta causa de muerte. ¿Aproximadamente a qué hora podría haber fallecido? Y tiene menos de 3 o 4 horas. Música 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 Música